Hoy te vengo a visitar A la tumba donde estás Yo estoy pidiéndole a Dios Que haya descanses en paz Que el recuerdo que dejaste Ya nunca podrá borrarse Para siempre vivirá Yo recuerdo aquellos tiempos Que vivimos como hermanos Las tristezas compartimos Y reímos y lloramos Adiós amigo del alma En mi corazón no hay calma Ya me voy a resignar Yo recuerdo aquellos tiempos Que vivimos como hermanos Las tristezas compartimos Y reímos y lloramos Adiós amigo del alma En mi corazón no hay calma Ya me voy a resignar Adiós amigo del alma En mi corazón no hay calma Ya me voy a resignar Hoy te vengo a visitar A la tumba donde estás Que me veo al á spectral Mañana de Air Que me vois alars Que me vois a salir Yo recuerdo el alma Yo recuerdo el alma En mi corazón no hay calma